...particular justamente con el Secretario de Obras Públicas y la gente de NOSA, que son las obras que nos han dado, que es el Tambillo, el Acueducto Gran Tulum y algunas otras más, la Ruta 40 que va por parte del BID también. Bueno, llevamos una carpeta ya del trabajo, las tareas realizadas para presentar y ver de qué manera va a venir el financiamiento, la certificación y los planes de avance nuevo de obra. Y a su vez también han pactado en esas obras que no han devuelto, que se harían cargo al 100%, donde ellos van a pagar la deuda que tienen al 20-23 y de ahí en adelante financiar nuevamente cómo vamos a hacerse. ¿Hay que activarse, se pone alguna fecha estipulada, digo, de días y demás? Y ahora estamos trabajando en reunión constante con las empresas para poner y armar toda la logística que esto significa, pero sí, ya calculamos que a fines de julio ya estaríamos, por lo menos en las empresas ya estarían armando los obradores y empezando con los topógrafos a trabajar en la ruta. ¿Se recorrió a los hospitales también? ¿Se recorrió a los hospitales y a Angacor? Sí, sí, esta mañana hemos venido, justamente venimos de ahí, el hospital, a julio vamos a llegar a un 22% aproximadamente de avance, y lo más importante de todo que hay 65, casi 70 personas trabajando, que es el pico máximo que tuvo la empresa el año pasado cuando comenzó con la obra. Así que ese era uno de los objetivos que teníamos, así que bueno, bastante importante la visita de esta mañana. ¿Y en cuanto a viviendas, cuál es el avance? Viviendas se está trabajando, nosotros calculamos, estipulamos con la gente IPB que a fin de año calculamos entregar aproximadamente unos 10 barrios, aproximadamente, y la idea es... ¿Cuánto son las familias? Y calcular que cada barrio aproximadamente son 100 viviendas, 120 viviendas, así que calculamos que van a ser más o menos mil casas, mil familias.